¡Atención, alumnos! Las clases han terminado. Los que aún sigan aquí deben recoger sus cosas e irse a sus casas. ¿Qué? ¿Las escaleras encantadas? ¿Uno de los siete misterios? Sí. Hay un escalón en la casa. Hay un escalón al que no llega la luz cuando se pone el sol por la ventana. Si subes hasta ese último escalón, entrarás en el mundo de las sombras. ¡Y serás un fantasma! Y si no logras salir pronto de ahí, serás un fantasma en el mundo de las sombras para siempre. ¿Qué? ¿Esa historia es cierta? Es imposible. Se asustaron. ¿Qué dicen? ¿Volvemos? Los reto. ¡Ay, no! La última vez me asusté mucho. ¡Oímos pasos en un pasillo vacío! Y el salón de música daba miedo. Entonces los siete misterios son reales. ¿Oyeron la voz que gritaba ayuda? Ahora que lo dices, creo que sí. Así que las escaleras encantadas son el único de los siete misterios que no hemos visto. ¿Quién quiere ir? Hmm... ¡Ay! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Entonces vamos a hacerlo! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Tú también, Coco? ¿Yo? ¡Ya! ¡Coco, qué sorpresa! ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Yo! ¡No! 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 Por aquí síganme. ¡Mmm! Tengo escalofríos. ¡Ahí están! ¡Las escaleras encantadas! ¿Quién va primero? ¡Yo no! ¡De ninguna manera yo! ¡No puedo! ¡El médico dijo que no fuerce la rodilla! Oigan, ya. No sean cobardes. ¿Y qué hacemos? ¡Sonríe! ¿Sonríe? ¿Acaso no tienes miedo? ¿Eh? ¡Coco! ¡Qué valiente! Sí que lo es. Eh, esto... Yo no puedo. Es por prescripción médica. Pero todos iremos atrás de ti. ¡Esperen! ¿Cómo será? ¡El mundo de las sombras! Un lugar aterrador, sin duda. ¡Oigan! ¿Quién se atrevió a empujarme? ¿Qué? ¿En dónde están? ¡Ah! ¿Coco? ¡Coco! 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 Esto es... Soy... ¡Todo Gengar! ¿Cómo? ¿Cómo que soy un Gengar? Y serás un fantasma. ¿Se refería a un Gengar? ¡No somos fantasmas! ¡Somos Pokémon! ¡Claro! ¡Wow! ¡Seguro que hay fantasmas! ¡Lucas! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Esa voz! ¡Son pasos! ¡Los Siete Misterios! Pasos en un pasillo vacío. ¡Gengar! ¡Oh! ¡La Verdad! ¡Un fantasma! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Bien hecho, Coco! ¡Nunca había visto a un humano tan asustado! ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Toc, toc! ¿Cuántas más? Coco, inténtalo y podrás. ¡Qué orgullo! ¡Oigan, no se acerquen! ¡Déjenme ya! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Esperen! ¿Nos gustabas? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Nos dijiste que nos fuéramos! ¡Pero! ¡Me da mucho miedo estar sola! ¡Mejor quédense conmigo! ¡Tendrías que haberlo dicho antes! ¡Ven! ¡Síguenos! ¡Vamos a dar unos cuantos sustos! ¡Nos encanta hacer muchas bromas! ¡Pero! ¿Qué pasa? Si no nos dices que quieres, no lo podemos saber. No puedo asustarlos. Bueno. ¡Adiós! ¡Espérame! ¡El piano! ¡El salón de música está abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está sonando solo! ¡Ah! ¡No hay nadie tocando el piano! ¡Esperen! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Ah! ¡Coco! ¡Eres! ¡Brillante! ¡Maestra del susto! ¡Maestra! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Pelo! ¡Nina! ¿Están ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡El esqueleto se mueve solo! ¡Al salón de ciencias! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Ay! Menos mal que llegué a tiempo. Nos abandonaste. ¡Ay! Lo siento mucho. Se me cayó la linterna del susto. No sabía en dónde estaban. Así que... Miren. Es... ¡Ah! ¡El gigante del estanque! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Seremos arrastrados por el agua! ¡Ay, no! ¡Se arruinaron mi ropa! ¡No puedo aguantar más! ¡Ah, no! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Ting-Ting! ¡Ah! ¡Ah! ¡Noooooooh! ¡Es ahora un soco! ¡Estoy empapada! ¡Ah! 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 Es que yo soy... ¡Lo hicimos! ¡Nos asustamos! Misión cumplida. Yo, en realidad, yo soy... Soy... ¡Lukas, ven! ¡Pasa algo extraño! ¡Ya voy! ¡Esperen! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Coco! ¡Ay, ya no tenemos tiempo! Mira la entrada principal. Si amanece, te quedarás atrapada en la escuela. ¿Qué quieres decir? ¡Menos mal! ¡Todos están aquí! ¡Maestra! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Bien! ¡Ya estuvo cerca! ¡Espera! ¿Y los demás? ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Si esa cosa te traga, te quedarás atrapada en este mundo. ¡Tengo que ayudarlos! ¡Es peligroso! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Ah? ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Graciasante! Bien hecho, ahora súbelos, Jengar. ¿Coco? No puedo hacerlo. ¡No tengo tanta fuerza! Estoy sola. ¡Ayúdenme, por favor! No puedo pedirles ayuda. Están muy asustados. ¡Ya no puedo! ¡Ay, me caigo! ¡Se acabó! ¡Coco, inténtalo y podrás! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No puedo! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Vinieron! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Vinieron fuerte! ¡Uno más! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Gracias a todos! ¡Ah! ¡En... encantada! ¡Ja, ja, ja! ¡No estaba tan asustado! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias, Drippy! ¡Oh! ¡Oh, bien hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oigan! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Nos vamos a casa! ¡Muchas gracias, Pokémon! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Yo también voy! ¡Coco! Cuídate mucho. ¿Ah? ¡Gracias, Gengar! ¡Gengar! ¡Gengar! ¡Ah! ¡Gengar! ¡Ah! ¡Hasta pronto! ¡GUE! ¡Coco! ¿Dónde te metiste? ¡Vámonos! ¡Ah, claro! Las escaleras encantadas fueron una gran decepción, ¿no crees? Esto es mío. ¡Ya, vámonos! ¡Ah, Kai! ¡Espérenme! Toma tu mochila. Muchas gracias. Oigan, mañana no hay clases. ¿Vamos a atrapar Pokémon? ¡Sí, vamos! ¡Y yo! ¡Yo también quiero ir!